Quiero ser un soñador y con nuestros Digimons conseguiré que este mundo sea mucho mejor Si lo sé me he dado cuenta ya, si quiero vencer a un buen entrenador tendré que ser Pero una pregunta me voy a tener que hacer, ¿quién soy yo? Un misterio es Tengo una oportunidad, no la puedo dejar pasar, las cartas me enseñarán a jugar Vamos juntos a luchar, la batalla empieza ya, ven, ayúdame a ganar Quiero ser entrenador de este mundo digital, viajaré por el futuro a toda velocidad Quiero ser un soñador y junto a los Digimons conseguiré que este mundo sea mucho mejor Quiero ser entrenador y junto a los Digimons conseguiré que este mundo sea mucho mejor Digimon ¡Gracias! ¡Gracias!